Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Edith, soy de Perú y les saludo desde Rusia, exactamente desde la ciudad de Nishinotgorod. Yo llegué aquí el año 2016, gracias a Alar. Ellos me ayudaron en todo el proceso. Nishinotgorod es una ciudad que queda al este de Moscú. Es una ciudad muy hermosa, con innumerables bosques, ríos, lagos y podemos observar los mejores atardeceres. En esta ciudad se encuentra una de las mejores universidades de Rusia, la Universidad Estatal de Nishinotgorod, Lovachevsky. En este pequeño video quiero contarles acerca de mi proceso educativo en esta universidad. Primeramente estudié el idioma ruso en la preparatoria y al culminar el programa decidí postular a una maestría en la Facultad de Relaciones Internacionales. Culminé la maestría satisfactoriamente y pude recibir mi diploma el año pasado. Inmediatamente después decidí seguir con el programa de doctorado y en la actualidad vengo cursando el primer año de doctorado en Ciencias Políticas y Regionales. En todo este proceso la comunicación con la universidad para mí fue fundamental. Asimismo, debo resaltar que dentro del área administrativa podemos encontrar a personas que pueden hablar nuestro idioma. Es así que si tenemos un problema ellos no dudarán en escucharnos y ayudarnos. Respecto a la preparatoria, puedo decir que es una de las mejores. No voy a negar que el camino para aprender el idioma ruso es duro. Se requiere de mucha responsabilidad y constancia. Sin embargo, los resultados son positivos. Ahora puedo decir que puedo hablar el idioma ruso. Respecto a las viviendas universitarias, desde que yo llegué aquí vivo en las residencias universitarias. Estas se encuentran dentro de la universidad. Nosotros al llegar aquí tenemos dos opciones. Podemos vivir en la residencia o podemos arrendar un departamento. Depende de nuestras posibilidades. Ah, y algo que debo comentarles. El año pasado, nuestra universidad inauguró una nueva residencia universitaria con todas las comodidades y a precios muy aceptables. Respecto a la educación, nuestra universidad cuenta con muy buenos maestros. Maestros reconocidos y también con un buen sistema educativo. Todo ello quedó demostrado en esta pandemia. La educación durante este tiempo no ha parado. Y gracias a la tecnología, nosotros hemos continuado con nuestros estudios sin ningún problema. Así que todo está muy bien hasta ahora. Igual. Ah, y si se trata de diversión, no se preocupen. La ciudad de Nishni Nodgorod cuenta con diferentes centros de esparcimiento. Diferentes centros culturales. Hay muchos museos, muchas galerías, muchos lugares que nosotros podemos visitar. Así que, amigos, espero que mis palabras les ayude a tomar una muy buena decisión. Los estaremos esperando. La ciudad de Nishni Nodgorod cuenta con diferentes centros de esparcimiento.